Dime por qué lloras Dime por qué sufres Si yo te entrego el mundo entero Mira cada aurora Y el azul del firmamento Mira cada estrella Y tú verás que yo no miento Mira cada aurora Y el azul del firmamento Mira cada estrella Y tú verás que yo no miento Dime por qué lloras Si te repito que te quiero Dime por qué sufres Si es por los celos que tú tienes No hay razón No existe nadie más que tú No hay razón No existe nadie más que tú No hay razón No existe nadie más que tú 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 Gracias.